Las 6 con 52 minutos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Veamos las condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 17 grados en la temperatura, el viento es del noroeste a 3 kilómetros por hora. De humedad tenemos 77% mientras que el cielo continúa medio nublado y por lo menos el día de hoy no hay probabilidad de precipitación aquí en la ciudad. Por lo pronto veamos la imagen de satélite que tenemos. La presencia de la depresión tropical 21E se encuentra a 655 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. Lleva vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y su avance será hacia el oeste a 9 kilómetros por hora. Parece que se mantiene paralelo y lejos de nuestro país, pero hay que mantenernos muy bien informados vigilando la evolución y avance de este sistema. Por el momento ingresa humedad en el sur y sureste del país con lluvias o moderadas a fuertes en Chiapas, Oaxaca y también parte de Guerrero. En el resto de la república continuará el cielo despejado, pero el avance de este sistema frontal número 9 hacia el sureste del país refrescará todavía las temperaturas, sobre todo por la mañana, pero ya por la tarde se restablecerán un poco. Vámonos hacia el norte, en Hermosillo, la máxima de 36, la mínima de 21, Chihuahua, cielo despejado igualmente en Zacatecas, con máximas de 27 y 28, mientras que en Monterrey se espera lluvia con una máxima cálida de 29. Aquí en la ciudad de Guadalajara y en el centro del estado tenemos temperaturas máximas oscilando entre los 28 y los 29, la mínima de 16, mientras que en Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán serán de 27 y 28, amaneciendo con temperaturas muy frescas de 12 y 13. Los próximos tres días aquí en la ciudad estaremos amaneciendo entre los 16 y los 17, alcanzando 27 y 28 por la tarde. Quédense con nosotros que hay más información del estado del tiempo aquí en GDL Noticias. La 7 con 53 minutos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Veamos las condiciones actuales antes de salir de casa que tenemos aquí en la ciudad. 17 grados en la temperatura, el viento está en calma de humedad, tenemos 77% mientras que el cielo continúa medio nublado. Y aquí en la ciudad de Guadalajara el día de hoy no hay probabilidad de precipitación, así como en gran parte del país, pero sí en el sur y sureste, y es que tenemos la presencia de la depresión tropical 21E, se encuentra a 655 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, lleva vientos máximos a 55 kilómetros por hora y su avance será hacia el oeste a 9 kilómetros por hora. Y aunque parece que se mantiene lejos y paralelo a nuestro país, es necesario mantenernos muy bien informados y observar la evolución y avance de este sistema. Por un momento está ingresando humedad en el sur y sureste donde se esperan lluvias, de moderadas a fuertes en Oaxaca, Chiapas, así como parte de Guerrero. En el resto de la República ya lo mencionaba, cielo despejado en nuestra zona de occidente y temperaturas cálidas en Aguascalientes, León y Morelia de 28, 29 por la tarde, amaneciendo con 14 y 15. Tepic y Colima, misma condición de cielo con máximas de 31. Aquí en la ciudad de Guadalajara y en toda la zona metropolitana, también el día de hoy nos espera una tarde soleada, la temperatura estará oscilando entre los 28 y los 29, las mínimas sí muy frescas para que salgan abrigados entre los 16 y los 17. Los próximos días igualmente 27, 28 por la tarde. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y yo los espero mañana con más información del estado del tiempo. Hola amigos de Día a Día, muy buenos días y qué gusto saludarlos nuevamente en esta mañana agradable para informarles que tenemos la presencia de la depresión tropical 21E en estos momentos a 655 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, lleva vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y su avance será hacia el oeste a 9 kilómetros por hora. Se mantiene lejos de nuestro país, pero hay que tomar precauciones, mantenernos muy bien informados para ver la evolución y avance de este sistema. Por lo pronto aquí en la ciudad y en gran parte del país, espero en cielo mayormente despejado, la temperatura cálida entre los 29 y los 30 para los próximos días, amaneciendo entre los 16 y los 17 grados. Cuídense mucho, que tengan excelente día y yo los espero mañana con más información del estado del tiempo.